Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi gente bella? Bienvenidos un día más a mi canal. Pues aquí les traigo hoy una deliciosa receta que seguro les va a encantar y para poder disfrutar en familia. Es súper maravillosa, súper socorrida. Bueno, les cuento que les traigo un encebollado, súper riquísimo, la verdad. Nada, nosotros aquí en casa lo disfrutamos al máximo. Y hoy pues les traigo la receta para poderla compartir con todos vosotros. Bueno, mirad, aquí tengo un kilo y medio de bonito. Y también tengo la yuca, el plátano, cilantro, un poco de aliño casero que lo tenéis en mi canal por si no habéis ido a él. Lo tengo subido en mi canal para que lo podáis también hacer y podáis tener la receta, ¿vale? Aquí tengo también dos pimientos rojos, una cebolla morada y tomate de árbol que es el que le echaré yo para que le dé colorcito a nuestro arco encebollado. ¿Vale? Bueno, iré preparando poco a poco las preparaciones y les iré mostrando porque esto es bastante de la elaboración. Y bueno, poco a poco, según se vaya dando el paso, les voy a ir enseñando, ¿vale? Para que no se pierdan de nada. Bueno, corazones. Mirad, aquí tengo ya, he puesto una olla a hervir con agua. Aproximadamente creo que he puesto unos 4 litros, ¿eh? Yo, bueno, yo lo hago al ojo de buen cubero. Y nada, pues ya vosotros iréis viendo la cantidad que vais a necesitar y así mismo pues ya pondrán la cantidad. Yo pues, es lo que voy a necesitar para todos nosotros que en casa somos 6 y bueno, es la cantidad que más o menos siempre suelo hacer, ¿vale? Mirad, aquí tengo los 2 pimientos rojos que se los voy a incorporar así, tal cual, ¿vale? Porque como luego esto se va a triclar así que no le hace falta más nada, ¿vale? Un poquito de cilantro que va a la olla también, la cebolla roja también se la incorporamos, ¿vale? Que lo vayáis viendo y yo pues ya le digo, le suelo echar ajos también alguna vez, pero como esta vez se me olvidó cuando he ido a comprar, se me olvidó comprar los ajos, así que nada, como no dispongo de ellos, pero como tengo aliña, ya vamos a incorporar un poco de aliña, ¿vale? Así, unas 2 cucharaditas y con esto ya me es más que suficiente, ¿vale? Bueno, seguimos con la elaboración, mirad, incorporaré el bonito que les dije antes, que ya les dije que yo pues he comprado un kilo y medio y no, pues esto, vamos, me va a venir, pero súper bien para todos y incluso me va a sobrar, o sea, que es una buena cantidad, ¿vale? Bueno, y ahí que ya vaya cocinando y vaya cogiendo todo su sabor, el encebollado, ¿vale? Que es la receta que estamos preparando hoy, un rico y delicioso encebollado. Bueno, mirad, ya la olla ya me empieza a hervir aquí con todos los ingredientes, bueno, le vamos a echar un poquito de comino, un poco solo, al gusto, eso es al gusto de cada uno, le incorporo también un poco de pimienta negra, ¿vale? Y le incorporaré un poco de sal para que vaya cogiendo sabor, ¿vale? Y ya cuando se cocine bien ya lo que es el bonito, le sacaremos de ahí para desmenuzarlo, ¿vale? Y las verduras también, pues igual las procederemos a triturar para podérselas echar. Si no queréis triturárselas, pues no pasa nada, simplemente las sacáis y ya está, ¿vale? Eso es al gusto de cada uno. Bueno, aquí estoy picando ya lo que es la cebolla roja para que vaya cogiendo su limoncita, para irla cogiendo, bueno, prácticamente para que le quite ese picor que sabe tener la cebolla para ya tenerla preparada para el encebollado, ¿vale? Y ya tengo la yuca también pelada, la tengo aquí ya, le he quitado la yuca ya lo que es la parte aquí del corazón ya para tenerla limpia, ya la voy a poner a cocinar y ya nada, voy a seguir haciendo pasos y ya les iré mostrando más cosillas, ¿vale? Bueno, mirad, aquí tengo ya la cebolla morada, cortada ya en julianas y nada, pues ahora la voy a curtir un poco con limón y sal para que vaya sacando todo su picor que sabe tener la cebolla. Y nada, bueno, ya les iré mostrando diversas elaboraciones que voy haciendo a lo largo del vídeo. Bueno, aquí me tiene ya curtiendo la cebollita, ya le he echado limones, le he echado sal y la dejaré aquí un poco para luego terminarla ya de botarle ese jugo que va soltando y luego pues ya le he hecho cilantro encima ya para que esté preparado para el encebollado, ¿vale? Mirad, mi gente, aquí tengo ya la yuca ya hirviendo, ya está un poco blanda, esperaremos unos 5 minutos más que termine de ablandar y la retiraremos del fuego. Y aquí tengo escalfando ya los tomates. Aquí estoy ya, me tiene cortado lo que es el cilantro. Lo estoy ya preparando para ya luego ya tenerlo picadito para incorporar al encebollado. Ya en este caso he picado bastante y no sobra, pues no pasa nada, se guarda y ya lo tenemos preparado para utilizarlo en otra ocasión, ¿vale? Ahora aquí tengo ya lo que es los tomates ya escalfados. Y nada, vamos a proceder a aterrarlos un poco para poder incorporarlos aquí en la batidora y poderlos triturar y ya tenerlos listos para incorporar al caldo, ¿vale? Bueno, mirad, esto es sencillo, esto mirad, solito, es fácil, solito se va. Mirad, esto es, vamos, es una maravilla. Una vez que lo ponen a escalfar, el tomate, pues directamente toda la comida sale sola, mirad, ¿vale? Esto es sencillísimo. Mirad, mi gente, aquí ya estoy ya, que voy a empezar a sacar lo que es el bonito ya hecho. Está bien cocido, el caldo está delicioso. Es lamentable que no se pueda apreciar los sabores por la tecnología, pero está riquísimo. Ya sabéis, qué rico sabor me quedó. Nada, pues ahora sacamos aquí lo que es el bonito para poderlo trocear. Y nada, voy sacando lo que es las verduritas también. Luego cuelo un poco el caldo, como les dije antes, para que quede sin ninguna espina ni nada por ahí, ¿vale? Mirad, voy a echar un poco de caldo a lo que es los tomates que ya tenía ya escalfados. Lo vamos a triturar y se lo vamos a incorporar adentro al caldo, ¿vale? Bueno, mirad, ya incorporé lo que eran los tomates de árboles aquí ya triturados y cernidos el caldo para que el caldo quede limpiecito. Ahora voy a triturar un poco de yuca, como veis, con un poco de caldo para dar ese espesor. Ahí mirando, según el espesor que les guste, pues así mismo le vais echando, ¿vale? Mirad, aquí me tenéis que voy a triturar un poco con el caldo del encebollado. Después de haber echado lo que es la yuca ya triturada al caldo, voy a proceder a echar un poquito de ají para seco, para darle un poco más de color al encebollado y tenga ese rico sabor característico que le hace auténtico al caldo. Hola, mi gente bellas, aquí tengo ya la cebolla ya limpita, curtida, le he botado el agua que tenía, aquí tengo cortado ya el limón, cilantro picado, aquí tengo ya el bonito ya deslonchado y aquí tengo ya la yuca partidita, como podéis apreciar. Bueno, ya ahora solo falta el emplatado, que os lo mostraré enseguida, ¿vale? Mmm, que delicioso, va a encantar el chiflecito ya, ya huele a encebollado, delicioso. Vamos a ponerle a montaje de cebollado. ¿Qué es esto? Ahora le ponemos un bonito. Ponemos la cebollita, a nuestro gusto, ¿eh? Sí, cilantro. Un poco, eso lo vamos a probar. Echamos el caldo. Y esa piecita, ¿por qué? Esa piecita nueva, por lo menos me va a darles a 120. Y este es el resultado de nuestro rico en cebollado, delicioso. Y ya. ¡Gracias!